El relato de Luis Antonio, Toño Pasos. Así es, Daniel Campo y televidentes. Aquí estamos en el Campín, la salida de los equipos. Árbitro central, Wilma Roldán, del departamento de Antioquia. La ceremonia, estadio vestido de rojo. El local, en la taquilla, equidad. Equidad, que formó con Novoa, Pacheco, González, Mancilla, Correa, Barcas, Vargas, Mota, Torralbo, Valoyes, Blanco y Álvarez. El América, con Bejarano, Angulo, Erner, Castalleda, Vélez, Arboleda, Mosquera, Álvarez, Lucubí, Martínez, Borja y Farías. Roldán Pinta y comienza este partido en el estadio de Meso Camacho, el campín de la capital colombiana. Primera oportunidad, levanta Salimota, el cabezazo de Valoyes que se va afuera. Se salvaba aquí el América en esta primera aproximación de Diego Álvarez que llega al golpe de cabeza. Muy clarito llegó el antioqueño que ya había marcado con equidad. Ahora, Eder Castañeda el que le pega, templado para que él la rechace el arquero. Le queda Arboleda, toque para Lucubí, pelota al medio, otra vez el arquero que interviene. Sacó la pelota de equidad, mire el lanzamiento de Eder Castañeda, muy potente. Aquí se lesiona William Arboleda, en esta acción iba a ser sustituido. Castañeda viene siendo figura en la mayoría de los partidos de la América, el defensor. Aquí va Valoyes que exige al arquero Carlos Bejarano. Oportunidad también para equidad, estaba reñido el partido en el comienzo del compromiso. El que fue un jugador prometedor el año anterior, ya hoy es una realidad, que es ese muchacho Valoyes, cartagenero, formado en las escuelas del conjunto de la equidad. América mejoró en el segundo tiempo en el partido. Ya estamos en la segunda parte de amigos televidentes. Y aquí Martínez Borja que saca un zurdazo que por poco se mete en el arco de Diego Novoa. Martínez Borja que viene marcando y marcando con el cuadro escarlata. ¿Cómo pone el cuerpo a ese presidente? El mejor nueve del campeonato, Ángelo Rodríguez y él. Bien rosa vinto. ¡Bulo y Castañeda, Castañeda! ¡El gol de la América! Eder Castañeda marca su primer gol con la camiseta de la América de Cali y pone el equipo rojo arriba 1 a 0. Golazo, termina siendo de taco. Sí, además se ve que es una jugada que trabajan porque Erner y Martínez Borja arrastran la marca. Castañeda se frena, no se va con el movimiento de ellos y llega a una posición libre para marcar el gol. Termina anotando Castañeda, pero es una labor de conjunto en la pelota quieta. Aquí Martínez Borja que la lucha, toca al medio Lukubi que saca el derechazo pegado al palo y gol de la América. Marca, Jason Lukubi marca el segundo para el cuadro. Escarlata muy seguido los goles, al minuto 45 y 57 las anotaciones, o mejor 57 y 72. Gol de la América 2 a 0. Con Martínez Borja usted tiene la ventaja de que tiene un hombre que le aguanta la pelota, un jugador que te define y también un jugador que casi siempre toma la mejor decisión en las cercanías del área. Es un 9 que no resiste a asociarse y es un 9 que sabe colocar pelotas de gol. Aquí, bueno, termina la finalización de Lukubi que también anda en buen nivel. Aquí va ahora equidad, levantamiento, pelota cruzada y Carmelo Valencia que se estrenaba con el equipo asegurador y el arquero que envía por arriba. Por supuesto que felicitan ahí a Carlos Bejarano por esa acción. Muy buen centro Andrés Correa, ¿no? Y gran respuesta, Carlos Bejarano de ahí al final fue figura. Viene nuevamente, atención Carmelo Valencia para el gol y se la sacó de la pierna del pie izquierdo y derecho de los dos aquí el arquero Bejarano. Ahí va otra vez equidad, el centro templadito. Juan Alejandro Mecha el que intentaba, balón que se va a ir sobre la última línea y estaba aquí tornándose en figura el arquero Bejarano. Opción para el cuadro Escarlata, sale jugando con pelota al piso. Aparece Lukubi, ya espera Farías por el medio, sigue Lukubi, Lukubi, Lukubi. Y buscaba el gol, alcanza a tocarla a Novoa y le envía el tiro de esquina. Bonita acción de juego. Falta, esta es una muy buena acción de Lukubi, falta el gol del tecla Farías. Y miren la jugada de Martínez Borja y el movimiento del tecla en el área. Brian Angulo, atención. Ahí va Martínez Borja y Farías. Y Farías le acomodó con la derecha, pegado el palo y el tercero para el América para que estalle de júbilo. El estadio de MS Camacho, el Campín. Farías marca el tercero para el cuadro Escarlata. Sale de un lío Martínez Borja en una jugada más de un volante creativo que de un delantero, tirando la pelota por esta, tirando la pelota por arriba ante dos marcadores. Y luego se perfila para hacer recepción de este pase de Angulo y aprovecha el gran movimiento del tecla Farías. Le dieron un metro al tecla, se robó cuatro a la hora de definir y eso le permitió patear de primera. Muy buen gol del América. Golazo. La última victoria del América como visitante en primera división fue en noviembre del 2011.